Con 69 cajas de documentos llegó hasta el Ministerio Público el Gobernador Regional de Los Lagos con el objetivo de entregar todos los antecedentes de las transferencias de fondos a fundaciones que investiga el Ministerio Público, pero el fiscal a cargo se negó a recibirlas por no estar inventariadas. Pese a ello, el Gobernador Vallespín las dejó en las oficinas de la Fiscalía Regional. Sin embargo, horas más tarde se pudo constatar que las cajas eran regresadas al Centro Administrativo Regional. Un nuevo deslizamiento de tierra afectó este lunes la Cuesta Moraga al sur de Chaitén, cortando por algunas horas el tránsito de la Ruta 7, el que fue repuesto rápidamente por trabajadores de vialidad, y durante la misma jornada estuvo suspendido el cruce entre Puelche y Caleta de Arena en el estuario del Reloncabí por los fuertes vientos reinantes. Estos son algunos de los impactos del último sistema frontal en la zona. La Municipalidad de Ancud se comprometió a transferir 150 millones de pesos para pagar las remuneraciones de los trabajadores de la educación. Ello, mientras la educación pública en la comuna se mantiene paralizada. En tanto que para mediados de julio se espera que asuma sus funciones el administrador provisorio de la Corporación de Educación Municipal de Ancud, el que debería poner en orden la finanza y asegurar el retorno a clases en la comuna.